En este caso estamos completando ya la entrega con estas últimas 6 ambulancias de alta complejidad y emergencias, lo que nos habíamos comprometido, redistribuyendo aquellas que van dejando otros para dar lugar a aquel que tiene alguna más vieja, obviamente que abordar y seguir trabajando en el tema de derivación de la baja complejidad a la mediana y la alta complejidad, estableciendo esta red de efectores de salud pública, la semana pasada inauguramos el centro de salud número 55 ya con su personal, seguiremos hasta los 80 y creo que ya hay 7 más comprometidos, así que simplemente era esto, seguir planteando que la salud pública y la educación siguen siendo y deben seguir siendo los pilares en el cual cualquier sociedad debe basarse y asentarse para su desarrollo, son dos de los derechos básicos tal vez más esenciales y como ustedes saben nosotros tenemos y estamos llevando adelante un proyecto, una propuesta que requiere no solamente de bienes materiales, o sea son necesarias las ambulancias, son necesarios los ladrillos, los centros, los hospitales, pero tal vez más importante como siempre decimos, somos las personas, que seamos solidarios en el trato, que seamos parte de interpretar lo que significa la construcción de un modelo, que seamos responsables, que pensemos siempre en el otro y donde articular entre las personas tal vez es una de las cuestiones más difíciles en la vida de los seres humanos. Bueno, tratar de entendernos, porque así se construyen los modelos. Esto es válido también para la escuela, podemos tener una escuela muy linda, muy nueva y seguir haciendo lo mismo que hacíamos y a lo mejor estamos haciéndolo mal. Si no tenemos un vínculo con los chicos, si no tenemos el afecto y el amor para la educación y en el mismo sentido tener un diálogo con los niños. Así que de esto se trata, seguir dialogando. Le agradezco enormemente a los señores legisladores, los senadores, a los diputados que nos acompañan, presidentes de comuna. Y bueno, vamos a la formalidad de la entrega de las llaves y al buen uso, como siempre decimos a todos, de los elementos que se entregan. Muchas gracias.